Se da pel culo Ahí está Bueno, esto no importa, calentamiento o no, saltar al final de la sesión, listo Carrera, vamos Vamos, eh El cambio lo pone solo, eh Salió coleando, boludo, me caga de risa Yo frené porque no sabía que pasaba Uh, no, no, no Pasa que encima aceleré Y el arrulo lo vi clavado Y no sabía si me lo iba a morfar Yo lo vi que salió delante mío doblando, boludo Salió arando de costado Terrible No, y eso que salí todo derecho Claro, yo frené El tema, o sea, si se laguea Igual sigue atrás medio, boludo, rulo Sí ¿Estás tercero, Nacho? Eh, ahora, próximamente Ah, pero... Ahí arrulo le debo figurar a la tercera Ahí arrulo le debo figurar a la tercera Ahí está ¡Vamos! Ahí está Bien ¡Vamos! ¡Vamos! La joda va a ser cuando alcancemos a lo rezagado. ¿Qué? ¿Tan rápido? Tienen todos los atrás míos, te avisan. ¡Ay, piden de sensación! ¿Por qué, boludo? Si no te toqué afuera. ¿Por qué? No, pero no te toqué afuera. Se fue a la mierda. Estoy más cerca. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucho de la lora. ¿Qué te pasa Javi? No, soy derecho. Ahí te veo. Estás para partirte del medio. No, mira. No. Boludo, esto no cambia eh. No. 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 Venga Nacho, viene volando ¿Qué pasa que entras en confianza con las curvas? ¿Qué? Sabes que podes frenar un poquito más adelante Entrar más rápido ¿Qué pasa que entras en confianza con las curvas? ¿Qué pasa con las curvas? ¿Qué pasa con las curvas? ¿Qué pasa con las curvas? No hay mala idea de polvo, no la voz del chaboncito Baja de volumen No, castellano Ah, no Aún me está presionado No, lo que pasa es que me di un palo, boludo Y ya se te rompió Ya no puedo llegar a determinada velocidad Cosa, cosa, uy Y si no, no me podría pasar, boludo Fijate, le doy al mango Y de quinta a sexta No puedo pasar Debe haber quedado dañado el cárter Del auto Ah, pero capaz que se te dañe el cárter, David Si ¿Viste? ¿Tlompa? Si, si Entonces si Eh, Nachos Viene a la chapa Que se te dañe el cárter Viene a la chapa Y ya se es ¿Viste? promotes A Etla chapa No, el ¡Viste! ¡Gracias! 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 ¿Me abandonaste? ¿Cómo? ¿Me abandonaste? ¡No, boludo! Fui a Box y arreglé y... ...y ya estoy 11! ¡Ah! ¡Ah! Ahora estoy noveno Ahora estoy octavo Ahora estoy séptimo Ahora estoy unirte ...y ya hay un honor ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Acá están los de van atrás Y ese sector no lo puedo conseguir Lo logro desbloqueado Muy bien Mira a tu izquierda Y no me tendrían que dejar pasar esto Si, se tendrían que abrir Porque a ellos les tiene que aparecer la bandera azul No se abre Más eficaz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Uy, termino, mira. Bueno, otro video que en vez de subirlo va a ir a la basura. Y yo termine hace rato. Sí, boludo. A mí me avisó cuando vos terminás porque me aparece... A la izquierda, claro, carrera completada, quiere decir que el primero ya ganó. Ah, gracias, gracias. Bueno, un aplauso para Nachito que lo dejamos ganar, Rulo. Sí, va a ser. Y, boludo, si yo no entro a boxe... Mirá, yo entré a boxe, yo iba primero, ¿no? Bueno, me di el palo. Entré a boxe, salí en puesto 13 y escalé hasta tercero. Mirá. Es más que había competidores. Sí, sí. Y yo me la di porque, bueno, al enchar las pelotas ya van a ver cómo me la di. No llegué a frenar porque no veo... ¿Ves? Ahí está. Ahí te dice toda la clase. Es guardar repetición y te guardar repetición para poder verla. Así que clic hacen en guardar repetición. Ah, ya la viví. Voy a guardarla de recuerdo. De recuerdo. Ahí está. Ah, de la bota. ¡Gracias! ¡Gracias!